Si podés soñar algo, podés lograr también. Nos atrae lo que piensas. Siempre me gustó el deporte. Siempre fue lo que más me apasionó desde jovencito, era el deporte. Él jugaba bien el fútbol también, pero a poco se le pasó eso y se metió en el tema del boxeo. Mediante el colegio en el que estaba, me invitaron a irme ahí a la academia. Me fui a conocer el boxeo, un deporte que desde el primer día me encantó. Y me entregué de pleno a eso porque fue lo que más me apasionó. Ya que entré en un colegio, me cambié de colegio y me invitaron a venir acá. Y decidí venir y me encantó. Y me quedé ya hace cuatro meses de practicar y me encanta este deporte. Soy de la ciudad de Limpio. Vivo actualmente con mis padres en el barrio Amanecer. Mi mamá tiene su negocio que es su pequeño almacén. Es prácticamente el sustento de la casa. Mi marido es lustrador de muebles y a la vez también hace reparaciones, eso en general. Todo lo que sea de muebles. Y Fernando, él aparte que estudiaba, también siempre trabajaba con su papá. O trabajaba a otro lado, por lo menos a medio tiempo. Y de ahí llegaba recansado, ¿verdad? Se daba un baño y ya se iba retrotando, se iba para practicar, ¿verdad? Aparte de los golpes, ¿verdad? Que la gente piensa que es pura violencia. No, vos aprendes muchas cosas. Que no le echas tu energía en cosas positivas. Te mentalizas, querés, no sé, superarte a vos mismo. Fernando, campeón nacional. Campeón nacional, categoría 55 kilogramos. Invicto, sin perder. Después ya de dejar el colegio, de terminar el colegio, empecé a trabajar. Me hubiese gustado dedicarme 100% a mi deporte, pero al no tener ninguna ayuda económica, la única manera que tenía para sostenerme a mí como adulto era trabajando. Trabajaba en una fábrica de papel. ¿Dónde estuvo laborando mucho tiempo? Cuando estaba pisando bien, ya le pasó lo que le pasó. Lastimosamente. Un lunes, 28 de enero del 2019. Ese lunes temprano a la mañana yo me estaba yendo al trabajo. Me salió un perro en el camino que no pude evitar. Le pasé encima con mi moto. Y el perro hace que la moto se vuelque. Y yo me fui de espalda a chocar por una columna que justamente estaba ahí, en el lugar donde me asciende. Ya que era hora pico, la gente que estaba detrás de mí en sus vehículos bajaron a socorrerme y llamaron a la ambulancia. Me llevaron ya acá al hospital de limpio. Llegamos en el materno limpio. Me voy, le agarro, le abrazo, le beso todo. Lloro muchísimo, lloramos. Todo lo que pasamos por él. Y lo que le pasó a él. Siempre me pongo a pensar, me hacen mal. Y ahí tuve una lesión medular, nivel T11, T12. Ahí fue que sufrí la lesión medular que ahora tengo que me dejo así en la silla. Él estuvo dos años así, más de dos años. Eso que no le podía ni hablar, ¿verdad? No quería saber nada. Los primeros dos años, la verdad que yo pasé bastante mal. No quería saber nada de nadie, no sé, no, estaba muy deprimido. No quería alimentarse. No quería tomar agua. Quería estar todo el tiempo encerrado en una pieza. Ayer, en el día, ayer, esprimimos, empezamos a ser famosos, ayer de depresión. Y ahora, ¿cómo hay otro? Mi profesor estuvo, inclusive, mucho antes de mi accidente, él estaba todos los días conmigo. Después de mi accidente, él igual estaba todos los días conmigo, como si nada hubiese cambiado. Él me llama, me dice que todo el gimnasio donde yo practicaba querían venir a practicar acá en mi casa por lo menos una vez para motivarme o no sé, hacerme sentir bien. Le mandamos a limpiar este patio ahí, y venían a practicar ahí los muchachos. Hay veces que había 10, 12 jovencitos que venían a practicar, ¿verdad? Y de ahí surge la idea de que yo también me acople a los entrenadores, que les ayude también en parte para entrenar a algunos boxeadores y eso que podían venir acá en casa. La verdad que empecé remotivado, primero porque estaba ansioso, porque iba a hacer algo otra vez en el deporte que a mí me gusta, ¿no? Y así yo me metí ya también a enseñar lo que yo había aprendido de forma gratis, y yo empecé a enseñar de forma gratis también porque... Yo pensaba que de qué me sirve tener todos esos conocimientos para mí solo. Mi profesor Bruno me consiguió la oportunidad de hacer un curso online de la AIBA, que es la Asociación Internacional de Boxeo Amateur. Yo me capacité para ser juez y aprendí más y más. Ya en los eventos nacionales, cada vez que tocaba la pelea, y ya me tocaba participar de juez ya. Y ya hasta ahora sigo con la federación así, trabajando de juez en cada evento que hay. En el lado de sur, yo sí tenía que ver algunos paraguayos por lo menos representándole ahí en la mesa del jurado también. La Comisión Directiva de la Federación, Ollapola Reunión y B, joven en la oportunidad, Fernando Garaybe. Ode sur, B.J. Omajijama. Siempre quise participar en unas competencias así de importantes. Como búsqueda, ¿verdad? No se dio esa oportunidad, pero igual estuve dentro como jugué. Igual fue un orgullo muy grande para mí, me re gustó también la experiencia. Satisfactoriamente lo cumplí con el Pueblo Paraguay y con el Comité Olímpico Paraguay. Súper orgullosa viéndole realizar sus sueños, ¿verdad? Antes cuando me acordaba de mi residente, ponía a llorar. Ahora eso uso como motivación. ¡Vamos! ¡Eso! Él tiene ese espíritu de salir adelante, de progresar, de hacer esto, de hacer aquello. Entonces para mí es mi mejor guerrero, mi hijo. Estoy dispuesto a ganar esta pelea como todas las que tuve antes. Esta es la pelea más difícil, pero es la pelea en la que más estoy aprendiendo. ¡Gracias!